¿Te suena esa pregunta? ¿Me agacho o no me agacho? Voy a ver si puedo descifrarte un poco cuándo tienes que agacharte y cuándo no. Y es que este elemento es muy importante, sabes bien que cuando te agachas aumentas la precisión, pero si te agachas también tienes algunas contras que deberías de saber, como por ejemplo que te conviertes en un blanco demasiado estático y fácil de asesinar, sobre todo en rangos bajos, donde todavía nuestra puntería no es muy buena, si hacemos caso omiso de este hecho, vamos a morir muchas veces. De hecho, si te enfrentas a mí así, seguramente te voy a matar. Es por eso que si quieres saber el mejor momento para agacharse por una persona sobre todo estándar, deberías intentar verlo en este vídeo que te voy a poner aquí un momentito, en el cual lo expliqué fácilmente y además te enseño algunas cosas para apuntar mejor, observa. Y muy bien chavales, ahora mismo lo que vamos a intentar hacer en el siguiente DM que vas a jugar es lanzar ráfagas de tres entes balas a la gente, como ahora mismo acabas de ver por ejemplo, y a partir de que tú intentes lanzar esas tres balas y no eres capaz de matar a quien sea, ya te puedes agachar y terminar de lanzar la ráfaga entera. Así que efectivamente parece una buena idea que a lo mejor durante después de la tercera o la cuarta bala sea cuando machaquemos el control, cambiemos nuestra altura de una más superior a una más inferior y obliguemos al enemigo a reposicionar su mira hacia nosotros siempre y cuando se sea el objetivo que queremos, jugar un all in contra el enemigo, es decir, un todo por todo. No queremos hacer nada más que decir, o mueres tú o muero yo. Si ese es tu objetivo, me parece perfecto. Pero si tu objetivo es intentar matar y sobre todo que no te maten, que debería ser en lo que te tienes que enfocar, deja de agacharte. Y utiliza la técnica del contra strafe. Una técnica del contra strafe juntada con prime es lo que puedes ver, por ejemplo, en este clip. Y es que es bastante potente cuando se utiliza bien. Más que nada porque si lo haces incluso en un campo más o menos abierto, seguramente aprovechando los momentos en los cuales disparas y te estás moviendo, el enemigo no sea capaz de interceder su mira con tu cabeza y le sea más complicado, en este caso, pues acabar con tu vida y al final, si tienes suficiente práctica, va a ser mejor para ti. ¿Cuándo me agacharía yo en ciertos momentos determinados? Pues muy fácil, por ejemplo, cuando esté cubriendo un ángulo de 50-50, que sería un ángulo en el que el enemigo se tiene que jugar hacia la izquierda o hacia la derecha a ver dónde puedo estar. Y muchas veces hacen movimientos súper rápidos de ratón e incluso hay veces que te ven y ni siquiera se dan cuenta de que te han visto porque ya miran directamente hacia el otro lado. Y eso es un buen momento para matarlo. Sobre todo porque no estás a la altura normal, sino que estás agachado. Y como estás agachado, le va a ser un poquito más complicado apuntarte justo ahí. Otro momento en el que sí que me agacharía sería si quiero, por ejemplo, como os he dicho, hacer este all-in, pero desde un lugar que no me esperen. Por ejemplo, en el centro de una calle, una calle de C de Heaven, por ejemplo. Esta técnica no es muy buena, pero se puede utilizar. Tú te agachas en mitad de la nada y, por norma general, no te esperan ahí porque la gente va mirando pequeños ángulos. Como están mirando pequeños ángulos ya predefinidos, les va a ser más complicado saber dónde estás. Y si tienes muy buen aim, les vas a poder matarte una bala certera a la cabeza. Repito, no hagas esto muchas veces porque vas a morir y luego me vas a echar la culpa a mí. Y yo te estoy diciendo lo que puedes hacer, pero en este caso no es muy buena idea, ¿vale? Así que, de momento, olvídalo. De momento. Lo que sí que te voy a recomendar para que dejes de agacharte y que sepas lo que puedes hacer es mandarte a esta playlist para que aprendas un poquito mejor a apuntar en estos casos. Que no te voy a decir cuánto te tienes que agachar en los primeros vídeos, pero sí en el cuarto. Y te va a venir extremadamente bien. Así que aprovecha, míratelos, porque ya verás que van a funcionar muy bien. Y cuando estés pegando unos tortones como panes, vienes aquí y me lo comentas en los comentarios. Pero coméntalo, que me quedo sin comentarios y me pongo triste, joder. ¡Gracias!